Si nos encontramos en campo de batalla eternos, no vamos a salir de este mapa, solo vamos a hacer este logro, que es este de aquí, ¿vale? Somos unos salvajes, ¿veis? Pues me parece bastante entretenido de hacer y son muy pocos pergaminos que se pueden conseguir enseguida. Ya tenemos uno, que automáticamente nos lo da aquí, y ahora tenemos que irnos al barranco del Angor para conseguir el siguiente, que yo estoy señalando aquí al voleo, pero bueno, que vamos a intentar buscarlo. Con la garra bélica es mucho más fácil de conseguir las cosas, porque va bastante rápido, lo que hace casi dos años y pico que no jugaba. Ah, creo que también hay un logro, que si metes a la garra bélica en agua también te salta algo, pero bueno, primero vamos a este. A ver, vamos a meternos por aquí. Ah, mira, ahí está. Aquí lo tenemos. Pues seguimos con el siguiente. El siguiente, después de este, se encuentra... A ver, que no me acuerdo, espérate. Ah, vale. Aquí. Por esta zona creo que tiene que estar. Salta, bonito, salta. Uh, coño, que no sube esto. ¡Que no sube! A ver, por aquí. ¿A dónde coño estoy? Ah, vale. Madre mía, como está eterno. No sé, como se nota que desolación... Tiene gente por todas partes. Bueno, pone el lago, pero es que no sé realmente por dónde puede estar. A ver, espera. Vale, aquí... Tenemos otro. Bueno, que estaba debajo del lago. Me imagino que será este. A ver. Bueno, bueno, ha saltado este de aquí, pero bueno, también está bien porque está aquí al lado. Vale. Pues si queréis nos vamos a dar un paseo por las tierras enemigas. Para hacerlo un poco más aventurero esto. A ver. Nos encontramos. Es que he hecho un pequeño salto. Vale. A ver, un momentito. Si es que había un montón de people por aquí. Bueno, pero no me atacan, ¿eh? Me dejan tranquila. Estamos en la pista de arroyo salvaje. Porque aquí tenemos el papelito. Que es el siguiente que estábamos buscando. Que es este de aquí, ¿veis? Nos vamos a ir al siguiente. Aquí estamos nosotros. Y al siguiente creo que voy a hacer TP. Pues he vuelto a hacer TP. Estamos en lago. Aunque podía haber dado toda la vuelta, pero no pasa nada. Nos vamos por donde durios. No me estoy mirando el mapa y ni siquiera me acuerdo de los nombres de... Del mapa este, pero vaya. Que creo que antes, cuando estaba yendo hacia... Hacia el siguiente, lo he visto por aquí. Ah, no he querido cogerlo. Aquí está, ¿ves? Aquí tenemos el siguiente. Es este. Nos quedan dos. Que son relativamente los más fáciles. Hemos vuelto a hacer otro salto. Y nos encontramos en... Topos. Y aquí en Topos tenemos... En esta, en la rampa esta de aquí. ¡Uah! Coño, es tan pequeña la que se cuela. Que se ha colado. Pensé que no se caía, ¿eh? Te has colado, pequeñaja. A ver. Vamos a dejar el chapapote ahí. Aquí tenemos... Este de Topos. El siguiente que es abajo. Y el otro son Ogros. A ver. Fuera esto, fuera esto. Vale. Estoy aquí esperando porque había un montón de... De gente persiguiéndome. Unos diez contra uno, básicamente. Y me he podido escapar bastante bien. Y ahora nos vamos aquí al altiplano. ¿Vale? De Orgath. Están todos los Ogros. Que ahora son enemigos. Así que tenemos que tener bastante cuidado. Que no nos metan palizas. Que ya bastante difícil es ir por eternos sin que no te salte un hacer de veinte personas. Que solo van buscando campamentos y poca cosa más. Es que es increíble. Así que... No, por lo menos he pinchado tres veces, ¿eh? Eso sí. Haciendo duelo me lo paso bastante bien. A ver. Por aquí... Que también lo he visto antes de pasada. Pero no lo he cogido tampoco. Este es el último, ¿vale? En teoría ya tendríamos todo el logro hecho. Y ya está. Cuatro puntos para la saca. Así que muchas gracias por seguirme. Por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un besito. Un besito. Un besito.